¡Hola! ¿Qué tal pingüinos? Aquí Pingüí. Hoy estoy con ustedes porque llegó a Club Penguin, el nuevo catálogo de muebles e iglús de edición de agosto 2014. Eso significa que vamos a tener nuevos artículos para decorar nuestro iglú y estar listos en esta fiesta de Frozen que próximamente va a llegar a Club Penguin. Ya vimos cómo el catálogo de moda pingüina se adaptó para esta fiesta de Frozen incluyendo trajes de Anna, Elsa, Olaf, etc. Pero ahora vamos a poder decorar nuestro iglú con estos artículos. Entonces bueno, ya que estamos en nuestro iglú, hacemos clic en comprar para abrir este nuevo catálogo de muebles e iglús. Vemos que es la edición de agosto 2014 y desde la portada vemos que aparece un pingüino disfrazado de Olaf, el mono de nieve. Entonces bueno, vamos a ver qué tiene. En realidad este catálogo no tiene trucos nuevos, pero bueno, vale la pena echarle un vistazo y decirles dónde están los trucos aunque sean los anteriores. Entonces bueno, el clásico truco, el primero está haciendo clic en este sofá y desbloqueamos pues ese sofá o poltrona como le queramos llamar o en esta biblioteca o estante y desbloqueamos esa misma biblioteca chiflada al parecer. Entonces bueno, vamos a ver qué artículos tenemos. Empezamos con la sección de Frozen en el cual tenemos artículos para castillo. Entonces bueno, vamos a poder hacer nuestro iglú como castillo. Aquí hay una puerta doble de princesa y al parecer hay artículos para playa. Esto está raro. No espero haber artículos para playa justo junto a las puertas de princesa para un castillo, pero bueno, vamos a seguir viendo. Tenemos un bloque de hielo, farol de hielo, pilar de hielo, mesa ratona. ¿Por qué ratona? Esa es una buena pregunta, pero bueno, otra mesa de hielo. Seguimos con los artículos de Frozen, un trineo como el de Christoph. Parece una chimenea. Entonces bueno, tenemos aquí unas paredes de nieve y un árbol. Incluso, bueno, no, ahí termina la sección de Frozen y ya llegamos a los artículos de la fiesta anterior del festival de música. Los artículos modernos de cocina, que son los de julio. Y estos que ya habíamos visto antes, la mesa de Super DJ para aquellos que todavía no la consigan. Más artículos. Y hasta esta página tenemos el siguiente truco. El primero de ellos está haciendo clic en el teclado eléctrico y desbloqueamos un bongo por 400 monedas. Y el siguiente truco está haciendo clic en el atril para guitarra y desbloqueamos un portaguitarra callejera. Entonces, bueno, desgraciadamente no hubieron más trucos. Yo me quedé con ganas de que hubieran más trucos, pero bueno, Club Penguin no los añadió. Y bueno, podemos acabar de ver los últimos artículos que tiene este catálogo. Algunos fondos para iglú, si es que alguien quiere alguno de estos. Y bueno, se termina el catálogo. Entonces, bueno, dejen un comentario con su opinión de este nuevo catálogo. Si les sirvieron, les diría los trucos, pero no había realmente muchos trucos. Pero bueno, en general, si les gustó, por favor, hagan clic en me gusta, ya que nos ayuda muchísimo. Y no olviden estar suscritos al canal para más trucos y códigos de Club Penguin. Nos vemos en el próximo. Chau! Chau!